Esta vez en 60 minutos, la centrería, el arte de cazar junto a uno de los más peligrosos animales. Esta es Lauren McCuff, ella es la primera mujer a practicar la centrería. La centrería, la centrería, la centrería, la centrería. 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 Gracias por escuchar. Este segmento de noticias en 60 segundos.